Métale dinero a las acciones de Tesla Que están explotando como... Real porque lo soy, no por decir que soy real Métale chavo a Tesla It's the game shanger Apuéstale a Tesla que está explotando todo correcto Maldito aludoré Yo confía en otro más No pongo mi vida en tu mano Nunca me demuestra lealtad Nunca me demuestra lealtad Maldito El que sufre merece respeto Si no mira a Cristo merece respeto